hola qué tal cómo estáis como a todo bienvenidos a mi canal de youtube de nuevo bueno volvemos con un vídeo en la terracita voy a hacer día regular y se está está muy bien fresquita y pero está muy bien espero que se esté yendo bien las vacaciones como comentamos la última vez y nada vengo con una nueva sección estoy teniendo una buena colaboración de un muy buen amigo mío de álex que le mando recuerdos de aquí cuando lo vea ya me saludará y bueno me va dando diferentes ideas para poder hacer nuevos contenidos creo que también el canal tiene que ir reactivándose he empezado a colgar pequeños shorts no son actuales pero pero bueno he ido colgando alguno algún vídeo corto que tenía que había hecho en su momento entonces bueno voy colgando voy a empezar a intentar hacer más shorts un poco en la línea de que vaya por un lado shorts por otro lado puede haber píldoras y por otro lado puedo dar las secciones entonces bueno vamos a ver cómo vamos encajando todo eso y hoy vengo con una nueva sección que viene un poco como decía de una idea que me ha propuesto mi amigo álex que es hacer una sección de actualidad temas de actualidad que puedan ir pasando la idea es que sean temas de actualidad de lo que pues lo que venimos hablando en el canal de temas de deporte relacionados un poco en el liderazgo con el trabajo en equipo con la cuestión de equipo con el coaching que sean temas de empresa también que puede estar relacionados más de recursos humanos temas así que puedan que pueden ser que vayan saliendo a lo largo la semana y podría ir haciendo un vídeo cada semana cada dos semanas ahora es un poco más sencillo poder hacerlo pero cuando empieza un poco la vorágine de día septiembre octubre noviembre que ya empiezan las empresas también a funcionar mucho más y así bueno vamos a ver cómo lo hacemos pero vamos a probarlo vamos a probar a ver qué tal sale y bueno la idea es eso hacer compartir con vosotros los temas de actualidad que pueda haber visto que mantienen relación con lo que venimos hablando y que os pueda gustar la idea sería tocar dos tres temas concretos no hacer vídeos muy largos aunque éste introducción se me va a hacer un poquito más larga no hacer muy largos los vídeos para que puedan ser píldoras pequeñas y luego lanzar los cositas que esos vídeos de actualidad para que vosotros o noticias de actualidad para que vosotros podáis ir clicando e investigando sobre las noticias de actualidad que comparto con todos vosotros y nada por último seguir agradeciendo que el canal va creciendo poquito a poco que vais dándole cada vez a más me gusta que cada vez hay más suscriptores y bueno pues que ahí vamos en esa escalada de poder llegar a ese primer pico de los 500 suscriptores todavía nos queda un trechito pero bueno esperemos que también estos vídeos nuevos y estas nuevas actividades con los shorts así pues vaya generando también más movimiento en el canal así que nada vamos ahora y ya arrancamos con esta sección nueva de actualidad ahora os cuento estas pequeñas noticias de actualidad que para mí han sido relevantes en estas últimas en esta última semana vamos con esta nueva sección tengo los mosquitos yo atraigo a los mosquitos madre mía tengo varias noticias que quería comentar con vosotros de actualidad que han pasado en esta última semana y que espero que os sean de interés por la primera que me parece muy relevante y que ha sido algo que la persona a mí me parece muy inspiradora y de la que hemos hablado en este en este canal varias veces ha sido pues la el reconocimiento a pago gasol de entrar en el salón de la fama la nba un hito histórico esa chaqueta naranja que les dan a los componentes del salón de la fama y bueno pues pago gasol este fin de semana ha visto inscrito su nombre en este salón primer español de la historia bueno para mí pago a sol es una persona muy inspiradora primero por como deportista pero sobre todo por la imagen que ha transmitido continuamente por el discurso coherente de liderazgo que ha tenido y luego me gusta mucho pues muchas gracias que ha hecho aquí hemos recomendado su libro que yo os dejo un poco el enlace para poder ir a ese vídeo de lecturas recomendadas del libro bajo raro de pago gasol o en algún momento creo que también hemos recomendado el documental que le hicieron en amazon prime creo que fue que estuvo genial me gustó muchísimo se vio cómo trabaja pago a sol qué equipo tiene alrededor cómo funcionan cuáles son los objetivos vivimos se vive un momento de una lesión muy complicada que bueno termina superándola bueno me parece que esta sería la primera noticia que me gustaría comentar de estas novedades que os recomiendo tanto el libro como el documental que también os dejaré el enlace bueno os diré dónde está no sé si el enlace lo podría dejar porque creo que está en amazon prime pero bueno esa sería una novedad y luego si no le seguís pago a sol también escribe yo les iba a través de linkedin escribe también unas columnas que mezcla un poco el tema del mundo del deporte del mundo la empresa en su momento tenía en expansión creo que tenía una columna también queda muy bonita muy chula entonces bueno pues la primera noticia que quería compartir con vosotros era ésta que que se logró de gap o gasol yo creo que había que destacarlo y segundo el hecho de recomendaros que podáis seguirle porque es una persona muy 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 inspiradora y muy enriquecedora y creo que es una persona muy inteligente y que en el ámbito de liderazgo del mundo de la empresa del mundo del deporte de la gestión de equipos tiene tiene muy buenas ideas así que esa sería la primera noticia que quería compartir con todos nosotros la segunda que no la había pensado pero un poco relacionado con esto y por hacer un pequeño comentario sería un poco más relacionado con el mundo del deporte sería la lesión de ricky rubio próximamente empieza el mundial de baloncesto ricky rubio anunció la semana pasada que dejaba la selección por un tema de salud mental y bueno pues ha habido grandes alabanzas en este sentido de que cada vez más deportistas pueden compartir esa es esa lesión que si fuese una lesión de rodilla del tobillo pues no habría ningún tema pero sin embargo cuando es una lesión mental parece que hay algo más por detrás y quería también hacer un inciso en el mundo del coaching yo creo que en algún momento igual algún deportista con el que he trabajado ha hablado de 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 mejora la salud mental pero el coaching no trabaja la salud mental otros son derivado que puede hacer mejora el rendimiento nosotros no nos metemos en la salud mental la salud mental es un tema de psicólogos y psiquiatras y nosotros como coaches no debemos entrar en esa parte creo que es un tema importante que hay que dejarlo he visto a diferentes coaches un poco lanzar mensajes en este sentido aprovechando lo de ricky rubio pero nosotros una cosa es que tu trabajo como coach pueda ayudar a que haya una mejor salud mental o que puedas estar mejor pero nosotros no trabajamos en esa parte es un deportista que viene con un problema salud mental como el que puede estar en ricky rubio que no sabemos lo que es un psicólogo un psiquiatra en el que tiene que trabajar nosotros trabajamos desde la mejora del rendimiento la mejora de objetivos la mejora de metas pero no trabajamos en mejorar la salud mental ya digo que puede ser una derivada pues una consecuencia de que trabajando un proceso de coaching tú puedas mejorar mentalmente pero no es un trabajo de salud mental pues tener una mejora de fortaleza mental un mejor rendimiento mental pero no trabajamos la salud mental y creo que ese punto que no tenía pensado comentarlo pero bueno la noticia ha sido bastante relevante y creo que era importante comentarlo la tercera noticia tiene que ver un poco con la liga que ha empezado este fin de semana han empezado ya las ligas en europa la premier la liga francesa la alemana la alemana se empiezan por la copa y la liga española y ha habido un tema curioso y es que ahora la liga va a premiar a los equipos de primera división no sé si a los de segunda también pero los de primera seguro va a premiar con bonus económicos por compartir contenido en redes había un poco polémica con el padre nuestro que ha rezado el atlético en el vestuario que se ha compartido que yo creo que era la primera vez que se compartía y ha habido cierta polémica porque la gente que hacen rezando y tal bueno pues es una tradición que vienen trayendo desde mucho tiempo y la han seguido manteniendo los capitanes de hacerlo eso se ha podido ver por primera vez porque los clubes ahora van a poder empezar a compartir más contenido va a haber entrevistas en el descanso va a haber caras a caras con los entrenadores van a poder entrar en el vestuario bueno va a haber diferentes temáticas para poder siempre que los clubes compartan pues va a haber un bonus económico en ese sentido en lugar de castigar por no hacerlo lo premian y uno de los contenidos que ya lo venían haciendo pero que yo lo he visto este fin de semana ha sido el contenido que ha compartido el girona de la charla que dio mitchell el entrenador antes de empezar antes del partido contaba justamente jugaron aquí en san sebastián contra la real sociedad y quería comentar un poco las charlas de mitchell lo que tienen muy buena acogida por la gente la gente las valora muy bien desde mi punto de vista son charlas como muy neutras no hay no hay vehemencia no hay no hay cambios de tono y durante las charlas cuando se da una charla ya más tiene un componente un poco emocional pues se suele pedir que o se suele recomendar que se varía un poco el tono porque si no el tono es muy neutro y mitchell siempre tiene ese tono neutro que puede ser bueno no no lo voy a criticar porque no sé muy bien que hay por detrás de todo eso pero es un tono como un muy neutro todo el rato que al final en esas charlas cuando metes un componente emocional como él suele meter si tú la charla la tienes en ese tono tan neutro al final la gente suele tender a desconectar y a no conectar con esa parte pero bueno eso sería una pequeña apreciación y luego una segunda apreciación sería que me dio la sensación por lo menos en esta charla que hablaba mucho de lo que no quería que pasase no no quería la relajación no no quería que los que los jugadores se relajase no quería que los suplentes no se sientes en importantes un mensaje como muy en el foco de lo que no quería en lugar de lo que lo quería entonces bueno quería comentar esta noticia de que los clubes van a ir compartiendo más más material el girona ya venía haciéndolo y me pareció interesante y quería hacer este pequeño comentario os invito a que veáis el vídeo de del girona que la ha compartido en redes la charla de michel que ya el año pasado también compartió varias veces y bueno pues pues fue interesante y la última noticia que quería compartir ha sido una que había un poco polémica también porque el viernes creo que fue que jugó debutó el manchester city en liga la premier justo una jugada antes del descanso hubo una discusión entre guardiola y halan bueno más bronca de guardiola a halan por una acción que halan le está pidiendo el balón a bernardo silva bernardo silva decide tomar otra decisión y de ahí bueno justo termina en la primera parte y entonces guardiola va a recriminarle entre comillas a halan lo que estaba lo que está diciendo nada más guardiola se para al cámara y bueno sabéis que yo tengo un profesor mucha admiración por guardiola pero me parece que esas 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 acciones siempre hemos dicho no que la reprimidas es mejor hacerlas en privado no alabar en público y reprimir en privado guardiola ha tenido varias acciones de esas de reprimir de reprender en público y no sé hasta qué punto son positivas porque el jugador queda de una manera un poco señalado marcado es posible que luego la relación es muy buena y en la final de la champions también tuvo un momento con de bruin yo creo por el por el tema de atención que había no sé si es tan bueno porque el jugador en ese momento se puede sentir muy señalado muy muy enfocado en algo que no ha hecho bien y yo creo que ese punto creo que si tienes que corregir algo es mejor esperar al al descanso que además probablemente las pulsaciones hayan bajado un poco y puedas corregir ahí en ese momento salvando las distancias por supuesto al final guardiola es un súper entrenador estamos hablando de súper élite y bueno hay pues hay cosas que son propias de la tensión de del momento pero bueno creo que en esto que estamos trabajando de cómo cómo cuidar a las personas cómo trabajar en equipo pues creo que se podría ser un pequeño punto de mejora que lanzamos aquí al gran pep guardiola bueno pues así empezamos hemos empezado con estas cuatro noticias un poco de actualidad espero que os haya gustado espero que os aporte algo de bueno pues de aprendizaje iremos haciéndolo vamos a ir viendo a ver cada cuánto somos capaces de hacerlo vamos a intentar no me quiero comprometer que sea semanalmente porque va a ser complicado pero bueno que vayan siendo por lo menos cada dos semanas podamos tener noticias de estas también va a ser en función de que pueda haber actualidad que podamos comentar en este sentido así que nada como siempre os digo muchas gracias por estar ahí si os ha gustado darle me gusta que ayuda mucho para que pueda mover mover el vídeo en en youtube si no estáis suscritos suscribiros que hacéis un gran favor al canal y bueno vamos a seguir en este en este camino espero que mi amigo alex le haya gustado este primer vídeo de de contenido de novedades así que nada vamos a por ello vamos a seguir trabajando y a ver si vamos dando contenido al canal y disfrutar mucho de los de estos días que quedan de agosto mañana es festivo así que nada seguimos en el camino vamos a por ello